¿Qué es el posgrado en Política y Gestión de la Educación Superior? Buenos días, les damos la bienvenida a este segundo curso del posgrado en Política y Gestión de la Educación Superior. Mi nombre es Gabriel Eduardo Ojeda Fosaro, voy a estar a cargo de una parte de este segundo curso compartiendo con mi gran amigo el doctor Adolfo Stubring que me acompaña en este momento para esta presentación. Bueno, me sumo a la bienvenida a los estudiantes con la expectativa de que tengamos una interacción muy buena con el profesor Ojeda, nos conocemos desde hace muchísimos años desde la transición democrática y hemos atravesado profesionalmente las vicisitudes de la educación superior y particularmente las universidades nacionales durante todas estas décadas. Así que es un placer para mí compartir con Gabriel este curso, que espero sea de provecho y de buen aprendizaje para todos ustedes. Esperemos que interactúen con los tutores que nos van a acompañar en este curso y desde ya sepan que también nosotros le estamos a total disposición para los que podamos colaborar con esta tarea de aprendizaje con ustedes.